hola gente que tal como están les salvo yo forson y estamos en un nuevo vídeo de minecraft para la play 3 playstation edition subí un vídeo primero donde hice unas pequeñas cosas una cosa básica y dije que me ponga en los comentarios algunos consejos y qué es lo que voy a hacer para el otro capítulo así es que vamos a grabar de una vez ya que tengo tiempo vamos a grabar quizá nuestra pequeña casa bien me dijeron de qué a ver vamos a darle comentarios uno me dijo de que se podía criar un lobo se podía domar un lobo y para luchar contra él o sea para que trabaje para mí para que sea mi amigo y entonces me gustaría hacer eso pero no sé cómo se hace que parece que tengo que crear una un estable una aquí como una pequeña casita para él y pero no sé cómo no sé para meterlo ahí y domarlo y cómo se hace no si alguien sabe por favor pongan los comentarios que tengo que hacer ahora vamos a ver un poquito de los comentarios a ver qué dicen los demás aquí christopher va va bueno me dijo de que para grabar un juego y eso y creo no hay problema cuando quieras de para que me enseñes un poco de juego podríamos grabar una serie enseñando mi juego y todo eso no para ya contenga la otra versión es jugar mejor a este juego y subir un más vídeos jesús pati me dijo alias choice creo que es choice y me dijo que tengo que ir a la mina encontrar y encontrar piedras luego hierro oro y diamante en el pueblo una casa tendrá librerías esas cortas y te darán libros y con los libros puedes hacer más librerías para mejorar la mesa de encantamientos es la mesa de encantamientos es el crafteo no sé creo que sí supongo no que otro me dijo a ver a ver no sé qué más me dicen bueno sólo eso mando consejo nada más pero bueno vamos a en este vídeo vamos a tratar de construir un poco más la casa vamos a ir a ver si hay minas y todo eso que tenemos herramientas aquí también tengo que buscar un poco de comida vamos a botar esta mierda puta madre que lo recoge te juro que vi algo aquí mierda está sonando algo te juro vi como un como si alguien estuviera quemando un juego aquí un personaje de fuego ya en el vídeo ustedes van a ver posiblemente lo pongan en cámara lenta para que vean un poco si es que es la amiga son como mina creo aquí se encuentra es cosa que dice Y el hierro y todo eso En un video voy a decir Vamos a ir a ver A investigar un poco A ver que hay aquí adentro No se puede invadir Matar a los personajes que están aquí Y invadir Escuché una puerta que se abrió ¿Quién es? Vamos a ver ¿Quiénes son esos narizones? ¿Lo puedo matar? Dígame si es bueno que lo mate Bueno, nos largamos aquí mejor Vamos a Mandar un poquito a estos Cerditos Ven aquí cerdito, ven aquí ¿Dónde me corras? Ok, vamos a ver ¿Qué hay aquí? Si podemos construir esto de aquí El carpón, ¿no? Espérate Este de aquí, el horno Que nos falte, a ver Guijarro Guijarro ¿Dónde hay guijarro? Ya tenemos cuatro Nos faltan como tres, creo Ok, ¿cuál será el guijarro? Creo que era lo de allá Sí Hay que regresar de vuelta Ok, aquí tenemos más guijarros Sí, esos son guijarros Vamos a sacar Una vez con el de aquí El pico Ok, hay uno más por si acaso Ok, ahora sí no fuimos No fuimos Ya aquí va a ser toda nuestra casa Vamos a poner así todo gigante Todo eso Me gusta ese mapa Bien, vamos a hacer el horno Ya tenemos aquí el horno Vamos a ponerlo A ver Ok Ok, vamos a ponerlo aquí Está bien ahí, ¿no? Y a ver cómo se construye Usar A con L2 Bien, a ver Ahora esto de aquí Vamos a usar chuleta de cerdo Y abajo, ¿qué se pone? ¿Palo? Ok, sí Solo palo, nada más Y aquí ya está cocinando Cuando jugué la primera vez No tenía ni puta idea De cómo funcionar esto de aquí Ok, ahora vamos a comer un poco De esta comida Que ya Se me está acabando ¿Y qué pasa si como la comida cruda? O sea A la larga me da alguna enfermedad O algo Porque yo he comido comida cruda Y no sé No sé si No sé si Pasará algo mal o No Bien, vamos a seguir construyendo Nuestra casa Más arriba Ya se va haciendo de noche Vamos a terminar con esto una vez Oh, la puerta Ok, aquí está la puerta Bien, ya tenemos la puerta ¿Dónde vamos a poner la puerta? A ver Déjame ver Aquí estaría bien Sí No, aquí no Aquí no Pero primero mejor vamos a dormir una vez ¿Por qué? También los zombies Sí, me joden Bueno Estamos en el tercer día De nuestra gran aventura En Minecraft Y vamos a construir la puerta La puerta tengo que ser aquí Aquí vamos a hacerlo Muy bien Ahí está la puerta Bien, ya se nos acabó Ahora vamos a ir a buscar más madera Allá hay más casas Espérate Primero voy a ver Qué voy a construir Y qué necesito Para más herramientas Más resistibles Más duraderos Este cofre ¿Qué es? Para guardar cosas, ¿no? Oh, pero aquí tenemos Un cofre también Ahí está Parece que sí Para guardar cosas Sí Para guardar cosas Y todo eso Chido Bien, vamos a ver Qué más vamos a construir De aquí ya no Nada nos importa ¿No? Esto aquí ¿Qué es? Soporte para pociones Y a ver Y a ver Qué más hay Qué más hay Estos de aquí son Solo Cosas para la casa Cosas para la casa Creo, ¿no? Nada importante En herramientas Así es Así es Aquí necesitamos Pico de oro Necesitamos oro Ahora vamos a ir A buscar oro Para buscar esto Para buscar esto de aquí Diamante También Hierro Bueno, ya entiendo Para qué sirven Los hierros Diamantes Y todo eso Para tener armas Más poderosas Tijeras Tijeras No sé para qué servirá esto Esto aquí Dinamita Bomba Caña de pescar También creo que es importante El arco También Bueno, vamos a ir A buscar un poco De Esto de aquí Primero necesitamos También para Antorcha Para Para aprender La oscuridad Donde vamos a ir En la mina Pero no sé Donde se consigue Las Espérate Creo que En el carbón Tengo que hacerlo Antorcha Chuya ¿Qué es esta cosa? Antorcha carbón Y antorcha huya ¿Qué diferencia tiene? Y bien Necesitamos huya Carbón Huya Son la misma huevada Creo que Está de la misma imagen Y el palo Bien Vamos a buscar Un poco de madera Que es lo que necesitamos Para el palo Y carbón ¿Dónde carajo Encuentro carbón? Vamos a ver Aquí hay una mina Uy pero ¿Cómo carajo Salimos de aquí? Ah bueno Si se puede Ahí está Como ve Oscuro Todo Tenemos que necesitar Antorcha ¿A cuánto vamos? 14 minutos 5 minutos más Ahora ¿Dónde carajo Encuentro La madera? Creo que Es eso de aquí ¿Con qué Se hace más rápido? Con este ¿No? Sí Creo que Con este De aquí Con hacha De madera Bien 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 Aquí En este Modo Survival Es donde Se enfrenta Al dragón Por ahí Escuché Que Se tiene Que enfrentar A un dragón También Ya pronto Voy a jugar Modo Creativo Quiero A usar Un poco Más De este Juego Así Es que Para jugar En modo Creativo Y crear Mi propia Ciudad Y Invitar Invitarlos A ustedes Para Jugar En No Sé El El juego De hambre O Otro Tipo De juegos Hacer Livestream Y jugar Ahí O si Tienen Ustedes Algún Mapa Algo Me Avisa Primero Tengo Que Aprender A jugar Un poquito Más Vamos a Destruir Esto de aquí Para Entrar Bien Ya con Ese De aquí Suficiente Terminamos Si Con Esto Aquí Ya Fue Suficiente Vámonos Para Allá Vamos a Sacar Más Palos Maderas Carbón ¿Dónde Está Carbón? Antorcha De piedra Roja También Donde Consigo Piedra Rojiza Esto Que Es Caca De Diente Diente León Bien Vámonos Ahora Como consigo Carbón Vamos a ver Si con esto De aquí Puedo Hacer algo Si puedo Hacer carbón Vamos a entrar Aquí está Carbón Ok A ver Cómo hago carbón ¿Será con esto? No No es con eso ¿Será con este? Parece que sí Vamos a ver Ya está cocinando En el combustible Solo se puede poner Esos palos ¿No? O hay cosas Que se pueden Aquí está Carbón Jaja Uno más Uno más Cinco Vamos a hacer Cinco Seis Como dije Déjenme más consejos Por favor Para saber más De esto de aquí Que es lo que tengo que hacer En el otro video Ahí me mandaron Un mensaje De invitación No puedo aceptar Porque Estoy grabando Así que Si es que Es uno de los que están Aquí en YouTube Discúlpenme Como ven Pues estoy grabando Y no puedo salirme De la partida Ya en otro momento Voy a Jugar con ustedes Como dije El objetivo de este canal Es jugar con ustedes Hacer live stream Y jugar con ustedes A Minecraft Plantas vs Zombies Y otros juegos Y divertirlo ¿No? Que es el objetivo De mi canal No hacer un live stream Jugando yo solo Es un poco estúpido Sino jugando entre todos Y pasarla bien Venga Este de aquí Es el último Ya sabemos Cómo se hace el carbón Con la madera De roblo Ok Ahora Las antorchas ¿Qué carajo falta? Ya tengo carbón Oh El carbón Está aquí Todavía no No se termina Ok Vamos a sacar El carbón Ok Ahora sí Ahí está Oh mira Se puede poner Bastante 28 32 Ah Me dan 4 Ok Ahora sí No vamos Ya no vamos A me echar Vamos a poner Una espada Nueva Creo que se está Malagrando Vamos a poner El pico también Que ya se está Acabando Y qué más A ver Bueno Nada más Esa es armadura También lo vamos A necesitar Más adelante Tenemos ya Esa cosa Creo que lo vi Por aquí Sí Aquí está Cuero Quien me votó Cuero No recuerdo Pero Qué hacemos Construimos esto Aquí primero Vamos a buscar Cuero mejor Ok Para Mierda Bueno Por aquí Bueno No podemos Oh mierda Vi una ballena Creo No No es una ballena Qué es Medusa Bien Vamos a ver Quien daba Cuero Aquí maté Para que me dé Cuero Vaca creo No Vaca no era A ver Vamos a intentar A ver Con la espada No Ven aquí Vaquita Ven aquí Te siento Te siento Aquí está Sí La vaca Da cuero Vamos a seguir Buscando más Vacas Nos falta Uno creo Para tener El casco Allá hay Una vaca Más Bueno Ah mierda No me diga Que te caes Uff Me me estaba asustando Y ya Para en el otro Vídeo Vamos a ir a la mina Y Buscar hierro Oro Y todo eso Dígame Si los monstruos Son difíciles Y Está bien Con la armadura Y todo eso Que estoy yendo Vamos a buscar Más vaquitas Ahí hay Una más Esta es la última Y nos Largamos de aquí Antes de que los Creeper y zombies Vengan Y vayan a destruir Mi pequeña casita Ok No fuimos No fuimos Correle Correle Ya saben Gente Consejo Por favor Consejos Necesito Sus consejos Para seguir Subiendo Más Vídeos No pensaba Subir Este vídeo Ahora Dios me cague Mi mierda Ahora como salgo No me jodas Espérate un momento Aquí está Listo Como dije Necesito Sus consejos Para Seguir Trayendo Nuevas cosas Seguir Mejorando Los vídeos Para el próximo vídeo Vamos a ir a la mina Y a buscar oro Hierro Y todo eso Muy bien Vamos a Construir Nuestras Armaduras Que es lo que Necesitamos Que carajo No falta Bueno Tenemos ya Las botas Vamos a Buscar a la Mierda Con el Tiempo Ya La Red Dirección No importa La Puerta Lo deje Abierto Vamos a Seguir Buscando Más Esto de Aquí Vamos a Ponernos Ok Ahí Tenemos Defensa Allí Hay Otra Vaquita Vamos Por Esa Vaquita Vamos Sacar Una Espada Una Espadinha Lo siento Vaquita Lo siento Ahí Hay Otra Más El Para el Próximo Víde También Posiblemente Si nos Alcanza Tiempo Vamos Hacer Un Establo Para Criar Animal Ya Vamos A ver Qué Animal Vamos A crear Posiblemente Caballo Me gustaría Tener Caballos Vamos A ver Otro Más Que hay Por aquí Si hay Otra Vaquita Que es Esto Más Vacas Donde Están Caballos 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 Ustedes Ustedes También Se pueden Unir A este Modo Survival No Otra Desapareció Bueno Aquí hay Dos Y atrás Hay Uno Para La gente Que tenga Destiny La beta Ya se cerró Pero se va a abrir El 23 de abril Así es que Diré de este mes 23 Y Vamos Ahí A sortear Los tres Códigos Que tengo Para la Play 4 Así es que Atentos Si tiene Destiny Y Puedes Participar Son Tres Códigos Bueno Vamos A matar Este Último Y Vamos A ver Cuánto Tenemos A ver Ya Tenemos Seis Bueno Hay Dos Allá Se ha Recibido Un mensaje Como De verdad Discúlpame Pero Ah Tengo miedo De que se me Caiga Bueno Lo cogemos Ah Se cayó Se cayó Venga aquí Ven aquí No te No te tire No sea Loco Ahí está Vamos A ver Donde hay otro Lugar Aquí Vio Uno Donde Esta vaquita Aquí Aquí está Ya Ese Es el Último Y Nos Vamos A Despedir Porque Ya No veo Más Vamos A irme Por esta Dirección Y si Veo Más Lo Matamos Cuidado Ah Ah Me Todo El mapa Lo que Me Importa Ya que Con eso Me Guido A mi Casa Oh Mira Este Aquí Ya vamos A visitarlo Allí hay otra Vaquita Vamos Donde Muy bien Muy bien Perfecto Listo Ya tenemos Todo Ya estamos Aprendiendo Más Sobre Juego Dígame Si es Que Estoy Salteándome Algunas Cosas O Me Olvide Algo Ok Vamos A poner El pantalón El pants Uy Que fea Ropa Que cacao Mira Parece Chocolate Pues No Importa Con tal De que Tenga Más Más Defensa Bien Bueno Bueno Lo vamos A dejar Hasta aquí Si les Guso Este Vídeo No se Olviden Dejar Un Like Espero Sus Comentarios Sus Consejos Sobre Que Lo Que Tengo Que Hacer En El Otro Vídeo Tengo Que Ir A Minar A La Mina Y Tratar Armar Un Establo Por Aquí Por Aquí Cerca Para Crear Animales No se Pollo Vacas Oveja Lo que Sea Dígame A ver Cuáles Son Los Que Me Van A Dar Bastantes Cosas En Un Futuro Y Bueno Vamos A Primero Esta Duda Aquí Y Que Más A Ver Y Bueno Eso Sería Todo Para El Próximo Vídeo Por Si Obviamente El Próximo Vídeo Lo Ok Esta Esa 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 Mierda Ya No Tengo Arma Bien Vamos A Esa Aquí Así Que Chao Cuídense La Comida La Comida Me Voy a Morir La Comida Voy a Comer Uno Crudo Nomás A Huevo Ah Huevo Como Dígame Si Que Esta Cosa Hace Daño A La Larga Vamos A ir A Cocinar Lo Primero Una Vez Mejor Pues Ya Usted Pueden Cerrar El Video Si Quieren Pues Solo Voy A Cocinar Y Termino Llegamos Que 30 Minutos Ya Me Voy A Demorar En Render Y Sal El Video Unos Hora Y Media Por Ahí Y Cómo Recupero Vida Es Otra Duda Que Tengo Cómo Recupero Mi Vida Tengo Y Me Han Bajado Ok Vamos A Poner El Palo Aquí Y La Carne Cruda También Quiero Saber Cómo Se Se Cura La Vida Vamos Hacer Uno Más Listo Listo Señores Listo Mierda Me Equivoco Mi Comida Oh No Lo Saqué Ok Listo Nos Dejamos Hasta Aquí Bueno Gente Este Fue El Vídeo Del Día Si Le Gusto No Se Olviden Dejar Un Like Eso Me Ayudaría Mucho A Seguir Mejorando El Canal Y Trayendo Nuevas Cosas Suscríbete Si Si Te Te Gusta La Consola De Play Station Como Play 4 Play 3 Play Station Vita Play 2 Aquí En La Pantalla Encontrarán Mis Otros Vídeos Y Otros Canales Para Que Puedes Visitarlo Solo Tienes Que Darle Clic En La Imagen Abajo En La Descripción Tendrás Mis Redes Sociales Como Twitter Facebook Y Un Grupo De Facebook Para Que Comunicarse Conmigo Y También Entre Ustedes De Una Manera Más Sencilla En El Grupo También Te Podrás Enterar De Los Vídeos Que Voy A Subir Apenas Estén Disponibles Así Que Chao Cuídense Nos Vemos En El Próximo Vídeo Tengan Un Buen día